En el marco del caso Farmacias Populares, el tercer juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Hadue. Al edil se le acusa de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. El presidente de la República, Gabriel Boric, realizó su tercera cuenta pública, instancia en la que hizo un balance de su gobierno y anunció diversos proyectos para el futuro. Este lunes se publicó un nuevo índice mensual de la actividad económica. En el mes de abril de 2024, la economía creció un 3,5% en comparación al mismo mes del año anterior. Esto y mucho más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Acompáñennos a una nueva revisión informativa de toda la actualidad a lo largo del país. Luego de cuatro intensas y bullidas jornadas de formalización en el caso Farmacias Populares, Paulina Moya, jueza del tercer juzgado de garantía de Santiago, determinó la prisión preventiva como medida cautelar para el alcalde de Recoleta, Daniel Hadue. Es bajo ese marco que el tribunal decretó dicha medida cautelar y fijó un plazo de 120 días para la investigación, que el alcalde cumplirá en la cárcel Capitán Llaver. El Edil es acusado por Fiscalía de cometer los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. Todos estos se habrían cometido cuando encabezaba la Asociación Chilena de Farmacias Populares. El mismo Daniel Hadue se refirió a la sentencia indicando «Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada», aseguró el líder de la comuna de Recoleta a través de su cuenta de ex. Dos horas y 45 minutos duró la tercera cuenta pública del presidente Boric, instancia en la que el mandatario realizó un balance de su gestión y diversos anuncios en varias materias. Y TV Patagonia con todos los detalles de cómo se vivió la cuenta pública en la delegación presidencial de Magallanes. Este sábado, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó su tercera cuenta pública. En el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso, el mandatario efectuó un balance de su gestión. Además, anunció medidas en diversos ámbitos. En Magallanes, el gabinete siguió de cerca el momento. El presidente de la República, Gabriel Boric, da un mensaje contundente y bien claro hacia dónde buscamos el horizonte de nuestro país mediante los anuncios que hizo en la cuenta pública. Partiendo también por una demanda bien sentida por toda la ciudadanía que es materia de seguridad. ¿Qué es lo que más pide la gente? Especialmente carabineros en las calles y eso es lo que comprometió el presidente, por una parte, ampliando la formación en un 30% de los carabineros y además acelerar este traslado de contratación de personal civil para que cumpla labores administrativas y destinar esos carabineros a las calles, lo cual, como bien anunció el presidente, podrían ser cerca de 1.400 carabineros más durante el año 2025 y en mejores condiciones también para la policía de investigaciones por este aumento en la gratificación, también en reconocimiento al trabajo que realizan. Por su parte, los parlamentarios de la región lamentaron la falta de anuncios para esta. Lo dijimos que, bueno, no había que esperar anuncios concretos para la región de Magallanes. Hay anuncios generales que nos parecen, obviamente, que hay que respaldarlos, como el proyecto que van a hacer llegar para la deuda histórica de los profesores. Se estima que puede ser un bono, pero esa será una discusión que tendremos en el Congreso. Valoro profundamente el que se mejore las condiciones de carabineros. Valoro, además, el sentido de pertenencia a materia antártica. Pero asistimos a una cuenta donde, efectivamente, se hizo un repaso de muchas de las cosas que ya se han hecho, pero hoy día nada en concreto con respecto a la región de Magallanes, es más allá de hacer un repaso en materia de algo relevante que tendremos en nuestra economía con respecto al hidrógeno verde. El presidente ha demostrado una vez más su gran habilidad para expresarse, comunicar y desviar la atención con un anuncio de proyecto de aborto libre que, sabe, no es viable, pero que deja satisfecha a su barra brava, desviando la atención y críticas hacia otros puntos de su discurso que tienen más de demagogia que de realidad. Recordemos que hoy, a lo menos, hay tres proyectos de aborto en el Congreso y no han avanzado porque, justamente, no hay consenso en ellos. Pero, por otra parte, casi con poesía, deja instalada la idea de logros como una disminución de la delincuencia, siendo que todos los índices indican que los homicidios y hechos violentos han aumentado más de un 50% en los últimos dos años. En total, 62 fueron las propuestas del jefe de Estado, entre estas, el aborto legal, la eutanasia, seguridad, pensiones y obras públicas. Una nueva denuncia recae en el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez. Una funcionaria municipal reveló sus conversaciones con el Edil y acusó acoso laboral. Antofagasta TV con todos los detalles. Una nueva denuncia laboral suma al alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien está siendo acusado por parte de una funcionaria municipal de ejercer presiones y de conductas persecutorias. La denuncia fue expuesta por el Mercurio de Antofagasta y detalla una serie de conversaciones vía WhatsApp, donde el Edil le solicita a la funcionaria a cargo de la Administración del Edificio de la Dirección de Operaciones, que le informe sobre los horarios de entradas y salidas de otros funcionarios, con quienes conversan, entre otros detalles críticos sobre el actuar de trabajadores. Tras la negativa de la funcionaria municipal, el jefe comunal habría iniciado una persecución y hostigamiento contra la trabajadora, trasladándola al Departamento de Tránsito, área conocida al interior del municipio como una forma de castigo contra quienes denuncian malas prácticas. Esta acusación contra el Edil se suma a una serie de denuncias laborales que han interpuesto funcionarios municipales contra la Casa Consistorial. La denuncia que se hizo pública sobre un caso de acoso laboral de parte del alcalde a una funcionaria municipal me parece gravísimo. Una vez más vemos que el alcalde está expuesto a estas situaciones y una vez más las instituciones van a tener que investigar y van a tener que pronunciarse al respecto. Por ejemplo, nosotros como concejales ya hemos iniciado, como bien saben, una solicitud al Tribunal Electoral Regional. Y por otro lado también seguimos a la espera de que Contraloría responda lo que tiene que ver con el Plan 9 Papers que solicitamos un pronunciamiento hace casi dos años. Realmente es una constante por parte del alcalde. Hemos visto otras situaciones donde ha sido condenado a tener clases de derecho laboral para que no cometa estas faltas con los trabajadores municipales. Y me alegro que esta funcionaria se haya atrevido a demandar y a hacer esta acción y a desvelar la situación que se está viviendo en un municipio. Sabemos que no es la única situación. Como dije, hay demandas y condenas ya por parte de los tribunales contra el alcalde por práctica de acoso laboral. Y espero que se rectifique por parte y los tribunales actúen como corresponde. Creo que es una conducta inaceptable de parte de la autoridad comunal, en este caso el alcalde, que no es un hecho aislado tampoco, que es muy preocupante lo que él está realizando, las vulneraciones que realiza a los funcionarios en estos casos con un tema de acoso laboral, de vigilar, de informantes. Creo que estamos en una tónica donde sean como las prioridades para la comuna. Entiendo que tenemos reglamentos, cosas que cumplir internamente, pero que llegue a estos extremos, encuentro que es una conducta gravísima. La acusación realizada por la funcionaria municipal derivó en una demanda laboral contra el jefe comunal interpuesta ante el juzgado del trabajo de Antofagasta por vulneración de derechos fundamentales, situación que se habría generado a partir de diciembre de 2023. Esta denuncia es la segunda que hacen funcionarios municipales solo durante esta semana. Hace pocos días se filtraron mensajes enviados presuntamente por integrantes del Círculo de Confianza del Jefe Comunal, donde se le solicitaría a trabajadores municipales firmar patrocinios ante el CERVEL para apoyar la reelección del EDIL. Comienza una importante restauración del emblemático cerro Isla Patahual en la comuna de Calle Larga. Esto gracias a un convenio entre municipio y CONAF. Canal BTV con todos los detalles. Fue uno de los anuncios en la pasada cuenta pública de la alcaldesa Dina González, ese mismo que a solo un mes de informado a los callelarguinos, comienza a ser una realidad. Se trata de la transformación del cerro Isla Patahual en un parque, cosa que será posible gracias a un convenio firmado entre el municipio y la Corporación Nacional Forestal CONAF, que considera la restauración de una hectárea del cerro. Sumamente felices de empezar a concretar este sueño que nos hemos puesto todos los callelarguinos, lograr consolidar nuestro cerro Isla del Patahual como un gran parque, sin duda es un tremendo desafío. Y hoy día estamos iniciando precisamente con este proceso, al firmar este convenio con CONAF que nos va a permitir ir reforestando este cerro, preparándolo para que evidentemente los árboles que ya están en este espacio puedan estar de mucha mejor manera, puedan seguir creciendo de la forma en la que debieran hacerlo y evidentemente preparar este espacio para que se transforme en este parque que estamos soñando. Es un ambicioso proyecto que permitirá recuperar este monumento natural desde donde es posible apreciar una buena parte del Valle de Aconcagua y sus principales cumbres. El acuerdo considera la plantación de 1.200 árboles nativos como Algarrobo, Molle, Huigán y Guayacán, la ejecución de obras de conservación de suelo y agua y el manejo fitosanitario de vegetación afectada por la acción antrópica y la escasez hídrica. Todo esto contemplando la participación de la comunidad residente en los diferentes operativos interinstitucionales. Este cerro, el Patagual, que es privado y lo mejor que quiero señalar es que uno de los dueños estuvo de acuerdo con concederle un comodato para que lo pudiera disfrutar la comunidad de Calle Larguina. Y va a permitir que se haga un manejo, una poda sanitaria de los espinos, se haga enriquecimiento con plantas nativas también para enriquecer la biodiversidad que tiene este cerro Dentro del proyecto, se utilizarán diferentes técnicas para enriquecer la vegetación y también para utilizar de mejor forma las aguas lluvia. Entre estos procedimientos, se implementará el método Miyawaki o bomba de semillas, que consiste en la plantación en alta densidad con especies nativas en un espacio reducido para así acelerar el crecimiento y la conformación de pequeños bosques. Esta mañana, el Banco Central publicó un nuevo IMASEC correspondiente al mes de abril. Según el Índice Mensual de Actividad Económica, la economía creció un 3,5% en el cuarto mes del año, ubicándose así dentro de las expectativas del mercado. Este crecimiento se explica principalmente por los tres días hábiles más que registró abril de 2024, respecto al mismo mes en 2023. La producción de bienes aumentó en un 4,8% en términos anuales en el mes de abril, resultado incidido por todos sus componentes. En el resto de bienes destacó el crecimiento de la generación eléctrica y en la industria de la producción de alimentos. Por su parte, la actividad comercial presentó un alza de 6,4% en 12 meses. Son datos positivos de esta cifra, por supuesto, que incide el hecho de que haya habido más días hábiles. Eso equivale a más o menos un punto y medio de los tres puntos y medio. Y en general vemos en todos los sectores cifras positivas en las variaciones en 12 meses. Por lo tanto, es un dato que nos confirma, ¿cierto?, que la economía se encuentra en un camino de expansión para este año con los órdenes de magnitud que se han estado discutiendo y estimando por parte de distintos analistas. Vamos con una pequeña pausa en las noticias y ya seguimos con el bloque de ciencia y tecnología. Somos las regiones. Somos las regiones. ¿Sabes quién fue elegida mejor compañera? ¿Sabes que uno de tus compañeros se aísla en los recreos? ¿Y que una de tus profesoras recibió insultos y amenazas? ¿Sabes lo que está pasando en tu comunidad educativa? Involúcrate. Participa. Conversemos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Somos las regiones. 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 Comenzamos el bloque de ciencia y tecnología con noticias nacionales porque durante la cuenta pública 2024 realizada el pasado sábado 1 de junio el presidente Gabriel Boric anunció la creación de un centro espacial nacional en la comuna de Cerrillos de la región metropolitana. Se trata de un proyecto que se está preparando desde el año 2020 y que tiene como finalidad potenciar el ya existente sistema nacional satelital y se construirá como el puntapié para el lanzamiento de ocho satélites que formarán la primera constelación satelital de Chile junto a los que ya están en órbita, que son el FASAT Charlie y el FASAT Delta. La superficie de las instalaciones comprenderá más de 5.000 metros cuadrados y contará con un centro de control de misión desde donde los científicos van a poder monitorear y operar los satélites. Además, contará con un laboratorio donde se construirán los satélites y un laboratorio de datos equipado con 5 data center y 2 supercomputadoras que procesarán la información recogida por los satélites chilenos. También este centro impulsará la creación de otros centros espaciales regionales a lo largo de Chile con capacidades similares, mientras que en las regiones donde se instalen se ejecutarán programas espaciales con proyectos educativos de investigación y desarrollo de tecnologías. El inicio de las obras en Cerrillos comenzó en abril de este año y se espera que esté listo el 2025. Y continuemos con otras noticias porque el modelo de inteligencia artificial generativa de OpenAI, Sora, tendrá su debut en el Festival de Cine de Tribeca donde exhibirá cinco cortometrajes creados bajo esta tecnología. La compañía dirigida por Sam Altman presentó el nuevo modelo Sora en febrero de este año, el cual es capaz de crear escenas realistas de video de hasta un minuto a partir de instrucciones de texto, en las que aparecen múltiples personajes que incluso pueden mostrar emociones. Una tecnología que no está disponible aún para los usuarios a nivel general, pero a la que sí pudieron acceder un grupo de exalumnos del Festival de Tribeca para crear cortometrajes que se mostrarán el próximo 15 de junio en Nueva York. No obstante, los cineastas debieron seguir ciertas pautas para cumplir los términos que OpenAI negoció con organizaciones del sector en 2023, como el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y el Sindicato de Actores de Estados Unidos respecto al uso de la inteligencia artificial. La organización destacó que el convenio con Sora permitirá que los cineastas puedan explorar el espacio en desarrollo de la inteligencia artificial generativa y utilizarla como una herramienta creativa. Tras la proyección de estos cinco cortometrajes, los cineastas y OpenAI organizarán una exposición sobre la importancia de que los artistas superen los límites, desafíen las ideas y den vida a las historias de manera innovadora. Y preste mucha atención, porque a continuación vamos a hablar de una práctica bastante común actualmente, los tatuajes. Porque según un estudio, esta modificación permanente con tinta que se aloja en la dermis, la segunda capa de la piel podría aumentar el riesgo de un cierto tipo de cáncer. La investigación de la Universidad de Lund en Suecia, publicada en la revista eClinical Medicine, apunta a un 21% más de riesgo de desarrollar linfoma, que afecta al sistema linfático y es parte del sistema inmunitario, el que precisamente ayuda a combatir gérmenes y enfermedades. En el estudio se incluyó casi 12.000 personas del país europeo tatuadas y no tatuadas, entre 20 y 60 años. Lo anterior arrojó casi 3.000 con linfomas malignos diagnosticados entre los años 2007 y 2017, donde la afección prevalecía en aquellos que tenían tatuajes. Los mismos gestores explicaron que las tintas a menudo contienen sustancias químicas cancerígenas y el proceso despierta una respuesta inmunológica. Sin embargo, recalcaron que la causalidad no puede conferirse a partir de un único estudio epidemiológico y los resultados deben confirmarse mediante investigaciones adicionales. ¡Somos las regiones! 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 ¡Cumplas feliz! ¡Somos las regiones! ¡Somos las regiones! ¡Somos las regiones! ¡Bravo! ¡Vacúnate! ¡No duele como perderte su cumpleaños! ¡No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida! ¡Vacúnate! ¡Preparémonos para el invierno! Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¡Somos las regiones! ¡Somos las regiones! ¡Somos las regiones! ¡Somos las regiones! El Grupo Aéreo Naval Sur, unidad perteneciente a la Tercera Zona Naval, realizó un ejercicio demostrativo de rescate en Puerto Natales, marcando el cierre de actividades en el marco del Mes del Mar. Lo revisamos con ITV Patagonia. Utilizando el helicóptero, avión y lancha, el Grupo Aéreo Naval Sur, dependiente de la Tercera Zona Naval, realizó ejercicios de rescate en el canal Señoret en Puerto Natales. Una aeroevacuación desde una de las plataformas que tenemos nosotros acá en Puerto Natales, como es la LSG Puerto Natales, en conjunto con helicóptero, simularon a una persona que se encontraba herida a bordo de una embarcación, la cual fue posteriormente aeroacuada a través del helicóptero y desplazada al hospital de la ciudad. Es parte de las capacidades, es tratar de mostrarle a la comunidad de Puerto Natales las capacidades que cuentan los medios de la Tercera Zona Naval. Una actividad que los mismos natalinos pudieron ver. Yo vi que lo subió con una cuenda y después que alguien tenía a la persona, se fue al hospital. Eso vi. ¿Eso viste? ¿Te gustó mucho? Sí, y me saludó. Vi que rescataron a una persona, pero estaban actuando. ¿Estaban actuando? Sí. ¿Oye, ¿te gustaría ser marinera alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Puedes rescatar a las personas? Sí. Nunca había visto algo así, muy emocionante y qué rico que lo podamos ver para ver que nos salvaguarden. Importante ejercicio que refuerza los trabajos de la Armada en la búsqueda y rescate de personas. La Fundación por la Memoria de San Antonio será la encargada de resguardar el ex Centro de Detención de Santo Domingo. Proyecto que se financiará a través del Fondo para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Destinado a iniciativas de la sociedad civil que constituyan un aporte para la reparación simbólica y la memoria histórica. y que colaboren con el fomento de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en el país. Lo revisamos en la nota de Canal 2 de San Antonio. Implementar una estrategia preventiva ante agravios para el resguardo del sitio histórico ex Centro de Detención en el Baneario Popular Roca de Santo Domingo es la finalidad del proyecto presentado por la Fundación por la Memoria de San Antonio, el que se hizo acreedor a su financiamiento a través del Fondo para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Firma de convenio que se realizó justamente en el ex Centro de Detención en el Baneario Popular Roca de Santo Domingo, la presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio, Ana Becerra Arce, indicó que el lugar es el testimonio de la creación de la DINA en Chile. Este es uno de los sitios más importantes que existe en Chile, ya que acá nace la DINA, de acá nace el terror, acá nace el horror que se esparce por el país, y ahora finalmente, finalmente estamos logrando de que se pueda evidenciar lo que nosotros decíamos. Somos una piedra en el zapato, somos un recuerdo incómodo para la comuna de Santo Domingo, por lo cual los hijitos de esta familia vienen a destruir nuestro sitio, porque ellos no quieren que nosotros podamos transmitir la memoria, pero ellos no saben que nosotros somos mucho más porfiados que ellos. La firma esperada para dar paso al desarrollo de este convenio estuvo a cargo de la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo. Permita resguardar el sitio de memoria de Roca de Santo Domingo, que permita colaborar y avanzar en el trabajo de protección de los sitios de memoria, y por supuesto, todo en el marco no solo de la promoción de derechos, sino que también del Plan Nacional de Búsqueda que lleva a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la región. El proyecto contempla una inversión de 16 millones 999 mil 732 pesos, los que serán destinados a mejorar las condiciones de visibilidad del espacio a través de la instalación de luminarias y el despeje de los sectores con alta vegetación buscando prevenir la intervención de terceros sobre los vestigios históricos. Es por ello que la ejecución del proyecto tendrá minuciosas acciones por sus características memoriales, por ejemplo, las excavaciones para la instalación de luminarias deben estar custodiadas por profesionales arqueólogos. Durante la ceremonia de firma de convenio, también destacaron la importancia de continuar trabajando en la recuperación y protección de los sitios memoriales. De la Subsecretaría del Patrimonio y desde el Consejo de Monumentos se está haciendo un acompañamiento constante en todas las labores que se requieran para poder hacer las adaptaciones pertinentes, en este caso, a la infraestructura de luminarias como también a los cierres gerimetrales, como súper importante. Este espacio es muy particular. Tiene acceso desde la calle, desde el humedal, desde el mar. Entonces lo que tenemos que hacer es recuerdarlo de una manera que sea eficiente y ahí nuestra principal gestión es articularnos con las municipalidades, con los actores locales. Aún todavía queda mucho por hacer y esperamos poder seguir apoyando en esta materia dada la importancia, la relevancia que tiene este sitio de memoria para nuestra provincia pero también para el resto del país. Y yo creo que acá es muy importante el tema del respeto y del cuidado de este lugar. En eso somos todos responsables, tanto las instituciones pero también la ciudadanía y es muy importante que asumamos de manera consciente también ese compromiso. que constituyan un aporte para la reparación simbólica y la memoria histórica y que colaboren con el fomento de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en el país. Y con esta nota damos por finalizado el noticiero del día de hoy. La información de las regiones la puede encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.com Recuerde que también nos puede acompañar a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una gran semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias Para la sanación de los historias diversas